A las 15.15 el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos que son las que se filtran después en las redes. A las 15.17 ya una vez que está ahí en el estacionamiento se le invita a persuadir a sus hermanos para cesar toda esa actitud hostil que ya se estaba generando, ya se estaba poniendo en riesgo a la población, ya estaban realizando toda la actividad que se ha mencionado. En la comunicación con su hermano, este le establece que no va a cesar, inclusive lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias en esa comunicación. Tenemos ahí un video. Esas son las agresiones que estaban siendo sujeto el personal militar, son lo que se escucha. Gracias. 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 Regresamos por favor a la línea de tiempo.